Música Empecé como auxiliar de contabilidad B, después fui supervisora, fui jefe de departamento de crédito a la población, estuve en la parte de negocio de banca empresa, estuve en la parte, bueno desde el 2006 estoy ocupando esta plaza que es la plaza de oficial de cumplimiento. Música Le doy una importancia enorme, ¿por qué? Porque tenías que aprender a hacer un cálculo, tenías que aprender, como todo era manual, tenías que aprender de todo lo que se hacía manualmente. No es el caso de hoy, que hay una computadora, un sistema que todo te lo da, pero bueno nosotros los fundadores del banco, sí tuvimos que trabajar todo manual. Música Cuando entra el cliente por ahí, usted tiene que sentir que es un cliente, que no viene a pedirle un favor, que viene a pedirle un servicio. Usted tiene que estar presto y preparado para brindar ese servicio, porque si usted no está preparado para brindarle el servicio, usted lo que hace es desinformar en vez de informar. Música Porque la razón de ser del Banco Popular de Ahorro es brindar un servicio con excelencia y con calidad, y que usted se sienta satisfecho de la atención que se le da. Música Música Música